¿Tendrán que pedir licencia? En el tema de la reelección, la corte fue muy clara al respecto. Ningún alcalde, ningún regidor y tampoco la presidenta o presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política tendrán que pedir licencia con 120 días de anticipación para poder reelegirse. Nosotros, nuestros argumentos sentimos que eran muy fuertes. Uno tenía que ver con el hecho de que tanto los alcaldes como la propia presidenta o presidenta de la Junta de Gobierno no manejan recursos. Y el segundo tema es que los alcaldes también manejan el mando policial. Entonces, es un poquito incongruente que sean candidatos siendo alcaldes. Pero bueno, ya también hay que decir que cada partido político tiene sus propias reglas y seguramente se estarán apegando a ellas. Muchas gracias. Vamos a insistir en la reforma de Díaz.